¿Qué te depara el mes de febrero? Según tu signo del zodiaco, soy Rubén Barea y te lo voy a desvelar completamente gratis. Va por delante las gracias por compartirlo para que llegue a quien más lo necesita. Además de desvelarte qué te depara el mes de febrero, también te desvelo qué te depara todo el 2023 aquí, en mi revista Más Horóscopo 2023. La encuentras a la venta en tu prensa habitual en toda España, así que llévatela a Más Horóscopo de Rubén Barea, especial 2023. ¿Qué puedes esperar del mes de febrero? Te lo voy a dar en formato ranking, desde quiénes son los signos que más dificultades pueden encontrar este mes, a cuáles son los signos más favorecidos por los astros, así que quédate hasta el final. En el número 12, Scorpio, hay una tendencia a cierta dificultad, especialmente en tus relaciones. Se pone en riesgo tu pareja, pruebas de amor por destino y los astros te piden que hables con sinceridad, que hagas concesiones desde el cariño, pero también que establezcas alguna línea roja que no estás dispuesta a pasar para mantener tu relación a cualquier precio. En el número 11, en el mes de febrero, encontramos a Tauro, que vas a estar expuesto a muchas situaciones inesperadas que escapan a tu control, así que suéltalo, no quieras controlarlo todo y acepta cualquier suceso, aunque sea imprevisto, como positivo para ti. Cuidado también con tus relaciones de pareja porque puedes llevarte algún tipo de decepción o de desengaño. En el número 10, Capricornio, libérate de la ansiedad y de ese nerviosismo constante. Aprenda a cortar el diálogo interno en negativo y, sobre todo, aprenda a liberarte de un exceso de preocupaciones que marcan el día a día de tu vida en el mes de febrero. Encuentra periodos de descanso y bienestar. Entramos o llegamos al número 9 y ahí me encuentro yo. Sí, los leo, nos encontramos ahí. La vida a los astros que nos piden ser generosos, ser altruistas y ayudar al que tenemos al lado. Es un momento para renunciar al yo y para apostar por el nosotros o incluso por el vosotros. Tendremos que dar apoyo económico, apoyo psicológico, acompañamiento, ser pañuelo de lágrimas, ser un buen amigo. Así que vamos a sentirnos cómodos en esa posición que llegarán otros meses más importantes para nosotros. En el número 9, Géminis. Cuidado porque entras en cierta inestabilidad económica. No te precipites en el movimiento del dinero porque podrías tomar malas decisiones y tampoco dejes que tu vida laboral te absorba tanto como para alejarte de tu vida personal o sentimental. En el número 7, Cáncer. Que no te arrastren los conflictos familiares o los enfrentamientos más cercanos. Van a querer todos que te posiciones a su favor. Aconseja, escucha, opina, pero de manera objetiva. Que tampoco condicionen demasiado tu vida las opiniones de terceros. Especialmente si no son muy cercanos. Y especialmente a través de las redes sociales. Llegamos al ecuador de los signos del Zodíaco. En el número 6 encontramos a Aries. Pero quiero recordarte que mis horóscopos semanales los encuentras en dos revistas. Todos los lunes a la venta la revista Más y Más con mis horóscopos para los 12 signos del Zodíaco. Y todos los miércoles a la venta la revista Semana. Con mis horóscopos para los 12 signos y consejos mágicos para cada uno de ellos. Son horóscopos diferentes y son complementarios entre sí. Así que llévate las dos. Aries. ¿Qué te espera en el mes de febrero? Pues unas finanzas delicadas. Puede que tu presupuesto se vea un poco descuadrado. Así que intenta no hacer gastos excesivos, desmedidos o innecesarios. En tus relaciones hay una tendencia a la mejora. Incluso a un inicio sentimental inminente. Así que felicidades en el número 5. Toda clase de sucesos inesperados que mejoran tu situación. La suerte se pone de tu lado. Presta atención a las señales de la vida que te van a ir conduciendo donde está tu felicidad. En el número 4. Libra. Vas a estar lúcido. Vas a estar intuitivo. Y tu sexto sentido te guía allá donde está tu suerte o tu felicidad. Confía en ti, en tu corazonada y en tu instinto. Hay mejoras económicas y un periodo de reconciliación familiar o social. Incluso con alguien de la pareja. En el número 3. Hemos llegado aquí al podio de los 3 signos más favorecidos por los astros en el mes de febrero. Estás tú, Acuario. Mejoran tus inversiones. Puedes hacer operaciones de compraventa. Puede tocarte la lotería. Puedes cobrar un dinero que dabas por perdido. Puedes encontrar algo que era súper valioso. Así que felicidades porque en el terreno del trabajo y del dinero hay una clara tendencia a la mejora y a realizarte. En el número 2. A los pisces, Acuario, le toca más la suerte en el dinero y a ti en la profesión. Puedes descubrir tu vocación. Iniciar un nuevo proyecto profesional que te ilusiona recibir un ascenso o un reconocimiento. Así que felicidades. Por cierto, temas legales que se ponen a tu favor. Cualquier asunto que estés moviendo saldrá en victoria. Y finalmente el signo más favorecido eres tú, Virgo. Que además de recibir halagos, reconocimientos y palmaditas de la espalda en el trabajo y también en el entorno, además de sentirte como muy querido, como muy valorado y como muy necesario, hay una tendencia a los eventos con las personas más cercanas y más queridas. Momento de celebraciones y también momento para vivir el amor y las buenas relaciones. Felicidades, Virgo. Soy Rubén Barea, estoy para ayudarte. Suscríbete al canal. Gracias por el like, gracias por compartirlo. Y me quedo aquí para ayudarte.